Ya sé que la pasabas bien, muy bien Y que tu antojo pudo más que nuestro amor Jugabas y me usaste como querías tú Ya sé, no te importó cuánto sufrí Que te hice yo, por favor, que te hice yo No, no, no Ya sé, ya sé, ya sé que me equivoqué Ya sé, ya sé, ya sé que vas a decir Ya sé, ya sé, ya sé que no hay vuelta atrás Ya sé, ya sé, ya sé que no hay perdón No, no, dime, no Que te hice yo, por favor Que te hice yo Ya sé, ya sé que estás pasándola muy mal Que mi dolor está haciéndote pagar No te salieron las cosas como planeabas tú Ya sé que estás arrepentida y mueres por volver Que te hice yo, por favor, que te hice yo No, 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 no Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que me equivoqué Ya sé, ya sé, ya sé que vas a decir Ya sé, ya sé, ya sé que no hay vuelta atrás Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que no hay vuelta atrás No, no, no No, no, no No, no, no Ya sé, ya sé, ya sé que me equivoqué Ya sé, ya sé, ya sé que vas a decir Ya sé, ya sé, ya sé que no hay vuelta atrás Ya sé, ya sé, ya sé que no hay perdón No, ya me vienes, ¿quieres volver? No, que te perdone, no, no me digas adiós Adiós, que te vaya bien Adiós, que te vaya bien Ya grito mi suchera